Bueno, pues si os parece, iniciamos lo que sería el momento también ya de presentaros a una parte de los resultados de la investigación, aquella que hace referencia a uno de los análisis que hemos trabajado dentro de la investigación, que es el caso o la experiencia de la UTE, la Unidad Educativa Terapéutica de Villabona en Asturias. Antes de esto, yo os presentaré, Jonathan y yo, os presentaremos, mi compañero de aquí al lado, que somos cuatro personas que estamos en el proceso, hemos estado en el equipo de investigación y Jonathan y yo os presentaremos en este primer momento, muy rápidamente, los objetivos base de lo que ha sido la investigación y la metodología que hemos utilizado. Un momento normal de un inicio de una presentación de resultados. Y después ya pasaríamos a lo que sería, que es la tarde de hoy, la dedicación de la tarde de hoy, al trabajo realizado desde la evaluación de la Unidad Educativa Terapéutica de Villabona. En un primer momento, deciros que este es el equipo, que hemos formado parte de esta investigación, veréis que hay unos cuantos que son los que estamos en el primer momento, que somos los que hemos tirado adelante todo este proceso durante estos tres años, pero también, importante para nosotros, deciros que hay un grupo de colaboradores que sin ellos esta investigación no hubiera salido adelante, por todo lo que ha supuesto también de recursos humanos, personales, de horas, la investigación supone un esfuerzo fuerte. Entonces, gracias a ellos esto ha sido posible. También el Grupo 33 nos ha ayudado mucho también en todos estos procesos de apoyo, de sostenimiento. Y luego grupos de estudiantes que muy al lado nuestro han estado y han participado en todo el proceso de investigación. No los queremos perder de vista porque también para nosotros son como muy importantes todos los alumnos que han participado en todos estos procesos, porque han ido a la UTI, han ido a Visitegui, han participado de parte del trabajo de campo y nos parece que son muy importantes tenerlos en cuenta en este momento. Sin más, os pasaría a explicar rápidamente aquellos aspectos que hemos llamado nosotros de relevancia social y científica, aquellos que han justificado el ponernos en marcha delante de esta investigación. En un primer momento, deciros que una afirmación que hacemos, que es el sistema penitenciario europeo, español y catalán, está aplicando experiencias renovadoras que pretenden crear espacios apropiados para que los internos desarrollen sus capacidades como ciudadanos. Lo dice el Ministerio del Interior en el 2010. Pero también se constata, junto con aportaciones que estábamos diciendo antes en la mesa anterior, que hay que seguir avanzando en el ámbito de la reinserción, en el ámbito penal. Queda mucho camino por hacer. También otro de los elementos que nos ha motivado nosotros a la hora de hacer la investigación es la preocupación desde el ámbito académico por acercarnos a esta realidad penal, la necesidad de diseñar programas de acción social y educativa, sobre todo que incorporen a la comunidad. La investigación se llama pedagogía social comunitaria, es decir, cómo la comunidad se ha de hacer y cómo la comunidad se tiene que ir haciendo responsable de asumir, de ayudar y de acompañar a las personas que están en situaciones graves de exclusión social. Y también otro de los motivos que nos ha llevado a ponernos en marcha con esta investigación ha sido ver que trabajo comunitario que funcionaba bien, de ahí también la elección de algunas experiencias y de unos casos que para nosotros eran significativos, ver que este trabajo comunitario aplicado correctamente también daba unos niveles de reinserción y unas bajadas de reincidencia también importantes. Los objetivos de la investigación han sido cinco. Uno, el primero, ver los beneficios que os comentaba anteriormente, hacer esta valoración de estos dos casos que hemos analizado y ver en qué medida constatamos y verificamos que esto es así y también les ofrecemos propuestas, humildemente desde la investigación, propuestas de mejora que consideramos que les puede ir bien también. Bien, queremos y estamos en ello elaborar una guía teórico-metodológica porque también creemos que la investigación, y lo decía antes el rector de la universidad, la investigación no se ha de quedar en unos libros escritos y en unos papeles guardados en las bibliotecas, esto tiene que tirar adelante y esto tiene que hacerse también transferible a las prácticas sociales y educativas. Desde ahí también nosotros hemos iniciado esta idea de programas que os lanzamos y que acabarán siendo una guía teórico-metodológica aplicable a otros espacios. También la importancia de la evaluación. Hemos visto también que en muchos casos, sobre todo, todo lo que toca a las ciencias sociales y a las ciencias humanas a nivel de investigación requiere de procesos de evaluación técnicos. Desde ahí también hemos construido, estamos también en estos procesos de elaboración, unos estándares de calidad para poder evaluar la aplicación del modelo de pedagogía social comunitaria a la exclusión social. En este caso, a la exclusión social. Y por último, transferir estos beneficios también a la sociedad. El modelo que hemos seguido, lo explico muy brevemente, intentamos hacer aquí un esquema base que conceptualiza desde el modelo base que nos hemos movido a nivel de pedagogía social comunitaria. Como podéis ver, sitúa en cabeza lo que sería este gráfico, una pedagogía social comunitaria entendida el valor que tiene la comunidad y que significa también procesos que son conscientes, planteados técnicamente, que quiere abordar dos finalidades últimas, como es la calidad de vida y el bienestar subjetivo de las personas y los fomentos de cohesión social. Por tanto, veis que son dos bisagras, lo individual y lo comunitario, que van muy a la par. De ahí se derivan unos objetivos que no voy a entrar ahora a explicar más porque irán saliendo a lo largo de los dos días de la jornada, para no cansaros tampoco más de momento. Pero son aquellos objetivos que van a ir orientando todo este modelo de trabajo. Trabajar desde unas claves de participación social, desde unas claves de prevención, de sensibilización social, que desde la teoría y desde los modelos que hemos podido analizar hemos constatado que esto es así o en mucha medida es así, sabiendo que hay mejoras que hay que elaborar, por supuesto. Luego también cualquier objetivo tiene que pasar por unas praxis y por unas metodologías, si no, no es posible también la adquisición de estos objetivos. Desde ahí nosotros hemos trabajado tres metodologías en el marco teórico de la investigación. Las hemos llamado nosotros así. No quiere decir que vosotros desde las prácticas en vuestro hacer les hayáis puesto este nombre. Lo que pasa es que nosotros las hemos conceptualizado así también para entenderlas, organizarlas, ordenarlas, animación sociocultural, trabajo comunitario, que muchos os sonará todo esto, y acompañamiento psicosocial o educativo. Como veis, en la franja de abajo están todos los agentes, porque son claves en este proceso. Hemos analizado dos casos. El primero, que es el que presentamos esta tarde, la unidad terapéutica educativa del centro de Villabona, y hay dos elementos por los cuales a nosotros desde hace tres años nos motivó y nos sigue motivando a seguir abordando este estudio. Y es porque proponen un modelo, proponen y ejecutan un modelo de prisión que está empoderando a las propias personas que participan, a los internos. Y además lo hacen todos, los profesionales de vigilancia, los educadores, la comunidad, las familias. Entiendo un modelo de prisión que acoge a todos. Y es la propia comunidad la que está recuperando a las personas. Y también otro dato muy importante, y es que frente a los datos de reincidencia europeos y nacionales cifrados alrededor del 40%, la UTE ofrece cifras del 16,3% de reincidencia. Este dato es muy importante. Según un estudio no publicado a día de hoy de la Universidad de Oviedo del 2013, donde se estudia la reincidencia de los internos de la UTE desde el 2005 al 2010. Es un estudio que no podemos tampoco dar más datos porque está a punto de presentarse. Está previsto que durante el mes de febrero o marzo pueda venir a Barcelona y lo podamos presentar conjuntamente, los dos equipos de investigación. Y a nosotros tener este dato también nos es muy alentador porque también nos reafirma mucho que todo lo que os vamos a decir también de este modelo es que es real, o sea, produce estos datos de no reincidencia. Por otro lado, el caso Visitegui, llamamos caso porque son experiencias analizadas, para nosotros ha sido un caso elegido por una serie de aspectos que os ponemos aquí. Pues porque trabaja con sectores de población, la más grave exclusión social en el contexto de Bilbao, salud mental, sin techo, personas con patologías, bueno, una gran… ya eso se lo explicarán ellos también cuando en determinados momentos de mañana trabajemos este tema, pero fundamentalmente con todas estas dificultades de estas personas, esta institución o este programa trabaja por la autonomía y trabaja desde la participación social. Y trabaja empoderando a que estas personas sean partícipes y sean responsables de su proceso de recuperación. Aplica una perspectiva biopsicosocial, que tiene toda una visión integral de la persona, no somos parte, somos elementos integradores, tiene una flexibilidad en su proceso de acogida, se basa en el acompañamiento psicosocial, hace accesibles los recursos de la comunidad, los hace próximos, trabaja en red y trabaja en clave comunitaria de forma muy óptima y además dinamiza y hace crítica social. No se queda solamente desde dentro de la institución, sino que también empodera a que estas personas sean capaces de salir a hacer debate social, a las propias personas usuarios del recurso, y les anima, les dinamiza, para que también sean portadores y sean personas que hagan ellos debate y crítica social en sus sociedades. Son elementos que nos han, de alguna manera, marcado a nosotros y nos han orientado y nos han ayudado a seleccionar estas experiencias, como muchas otras que podría haber, pero para nosotros han sido muy claves y también de autonomías diversas. Creemos que es una riqueza lo que os podemos ofrecer en este sentido. Ahora Jonathan os explicará un poquito de la metodología y luego pasamos ya directamente a los. Buenas tardes. Yo os explicaré la metodología SERE, intentaré ser muy breve, porque entiendo que no es el punto central de la investigación, ni mucho menos, de la jornada de hoy, pero sobre todo es porque entendemos que antes de aportar resultados, de aportar reflexiones, de aportar conclusiones, es importante establecer, hacer un ejercicio de nobleza intelectual y explicar cómo hemos llegado a estas conclusiones, cuál es el método que hemos seguido. Decían antes el rector y el decano de la facultad, en sus intervenciones, hacían referencia a la dificultad de las ciencias sociales en visualizar realmente el valor científico de sus trabajos. Estamos en una sociedad que jerarquiza los conocimientos. Es verdad que todo el mundo da por descontado que las ciencias naturales, las ciencias exactas son objetivamente más científicas que las ciencias sociales. Nosotros, los que nos dedicamos a las ciencias sociales, siempre hacemos el esfuerzo de demostrar que no, que en último término nuestro objeto de estudio es infinitamente más complejo, porque estudiamos las organizaciones, estudiamos las personas, pero está claro que llegar a validar el conocimiento que generamos y objetivarlo y replicarlo como objetivo es difícil. ¿Qué es lo que nos permite validar las reflexiones y las ideas a las que llegamos? Pues es el método, es el método científico. Y decir y explicar cómo llegamos a las conclusiones. Dicho esto, nosotros para llevar a cabo esta investigación nos hemos basado en la investigación evaluativa. Obviamente, como cualquier investigación que es dinámica, en un principio tuvimos una cierta incertidumbre para llegar a la medida que iba avanzando la investigación. Teníamos dificultad para saber encauzarla y cómo enfocarla, pero llegamos a lo que es la perspectiva epistemológica de la evaluación evaluativa, que es una perspectiva que se utiliza sobre todo en la evaluación de programas educativos, que sobre todo tiene tres características. Y en esto entramos en diálogo con lo que decía el rector de la Ramón Llull. Primero, que tiene una clara vocación de aplicabilidad, es decir, que avalúa programas concretos para buscar la eficiencia y la eficacia, es decir, su funcionamiento. El segundo punto es que está orientada sobre todo a la toma de decisiones, el analizar para que nos permita tomar decisiones e avanzar en los programas que aplicamos. Y posteriormente, la fuerte dimensión participativa que tiene en todo su proceso de elaboración, en el avanzar de la investigación. ¿Por qué? Porque los propios participantes, es decir, la diferencia entre objeto de estudio y sujeto que investigan, no está tan dividida. En ese sentido, hay un equipo de investigación, que somos nosotros, pero obviamente han participado las personas que también se supone que estábamos analizando, que son los profesionales, que son las propias administraciones, que son los propios beneficiarios de los programas. Los hemos escuchado y en ese sentido incorporamos sus visiones, incorporamos sus reflexiones y forman parte de lo que son, es decir, son agentes que generan conocimiento conjuntamente con nosotros. ¿Cómo se implementa la evaluación, la investigación evaluativa? La investigación evaluativa se basa sobre todo en tres fases. La primera, que es la evaluación del diseño, que sobre todo es cómo definen los agentes el modelo de intervención, es decir, cómo hablan, cómo ellos han pensado el programa, es decir, cómo se ha diseñado, con qué objetivos, con qué metodologías, qué acciones son previstas, con qué recursos, cómo se evalúa, es decir, cómo se definen ellos. Después, tiene una segunda fase, que es la evaluación del diseño, que se diferencia respecto a la primera, no tanto cómo se diseña, sino cómo se implementa. Las diferencias que tienen desde la implementación y el diseño del proceso, disculpa. Y, por último, la evaluación de los resultados, que es cómo valoran los agentes la eficacia, la eficiencia y los efectos del modelo de intervención. Es decir, es una evaluación de todo el proceso, desde cómo se diseña a cómo se implementa y ver hasta qué punto se consiguen objetivos, hasta qué punto se es eficiente en relación a los recursos, hasta qué punto se es eficaz en relación a los objetivos esperados. Para llevar a cabo nuestra investigación, sobre todo nos hemos basado, cabe decir que nos hemos… La investigación evaluativa es una investigación que permite el uso de técnicas tanto cualitativas como cuantitativas. Nosotros, por comodidad y porque nos sentimos mucho más cercanos a una epistemología de las técnicas cualitativas, hemos, sobre todo, utilizado técnicas como los grupos de discusión, observación participantes, entrevistas en profundidad, historias de vida, pero tampoco no hemos querido prescindir de aquellas técnicas de carácter más cuantitativo que, sobre todo, nos han dado el diseño de cuestionarios que nos han permitido explotar estadísticamente ciertos resultados. La muestra, que es lo que fundamentan, de cierta manera, todos los resultados de esta investigación, como podéis ver, en el caso de la UTE de Villagón estamos hablando de 307 participantes. En esta tabla de doble entrada podéis ver a la izquierda las metodologías que se han utilizado y en las dos columnas las muestras de personas según tipología, según agente, que hemos entrevistado, que hemos analizado según las muestras. Claro, veréis que son 307 participantes, que eso está relacionado con la dimensión también de la UTE a nivel de volumen, de tamaño, y en el caso de Bicitegui estamos hablando de una muestra más pequeña, pero también más adecuado al tamaño de la organización y entendíamos que ya con esta muestra hemos llegado a un punto de saturación de resultados también. Por último, deciros que… Ah, es la triangulación. Sí, esto es un ejemplo de cómo hemos explotado la información. Veréis en la primera fila el concepto de participación sociólico y ciudadana, que es uno de los conceptos que está en nuestro marco teórico, y aquí podéis ver en la columna de la izquierda los agentes que hemos analizado en último término y según los cuestionarios los elementos que hemos ido trabajando, que han ido saliendo los conceptos según los agentes. Es un de estos ejercicios metodológicos que nos permitían justificar hasta qué punto trabajamos, qué conceptos y quién nos decía el qué y de qué manera y con qué técnica. Y por último, para acabar este término, decir que los datos los hemos trabajado sobre todo basándonos en dos programas, que son dos programas propios de las ciencias sociales. Uno que es el aplicativo Atlas.tí, que sobre todo nos ha servido para gestionar grandes volúmenes de información, que sobre todo sirve para hacer análisis de discurso y análisis de información y después permite explotarla y cruzarla. Y después, mediante el programa estadístico SPSS, que es una de las expresiones de los sociólogos, que si no le ponemos un SPSS no nos acabamos de sentir cómodos. Y bueno, a continuación, la Eva Palas y Héctor Alonso nos introducirán los principales resultados, las primeras reflexiones sobre la investigación, pero antes nos hemos permitido tener una sorpresa para el día de hoy, que dicen que una imagen vale más que mil palabras y nosotros, en base a unas imágenes cedidas por un documental que se hizo TV3 en el programa 30 Minutes, que fue dirigida por la Pilar Carbo, la periodista, y que amablemente nos han sido cedidas y en base también a imágenes de producción propia, hemos querido explicar de manera visual, pues, qué es la UTE y cómo funciona. Y bueno, sin más, ponemos el vídeo. Vamos a apuntar quizás algunas puntualizaciones del propio proceso y sobre todo incidiendo en esas propuestas de mejora, en esos programas que hemos querido lanzar para las dos entidades, en este caso la UTE de Villabona y SITEI. Nos vamos a centrar justamente hoy en las conclusiones que tienen que ver referidas a los centros penitenciarios, en este caso a la UTE, ya hemos visto con Jonathan toda la metodología, si acaso resaltar esas 307 participantes y que, bueno, son técnicas cualitativas y cuantitativas. Entrando en las conclusiones, en el librito que tenéis en la carpetita, tenemos las conclusiones generales de los dos casos. Esas conclusiones generales nos han servido para aterrizar en cada uno de los dos, de la UTE y en Bici y Tegui, para aterrizar y puntualizar cómo esa gran conclusión aterriza en función a los diferentes contextos. Así que nos podéis ir siguiendo con ese librito. ¿De dónde salen las conclusiones? Se ha hablado antes, en este caso está claro. Es en la aportación de los diferentes participantes de las técnicas realizadas. Es una lectura desde lo que ellos han dicho, es ponerles el micro a ellos y que ellos, desde eso, desde esa voz, nosotros hemos lanzado las conclusiones. Las mejoras, hemos querido ser muy prudentes, a la par que exigentes, realizar mejoras que fueran coherentes, que pudieran reforzar el modelo, pero que por otra parte tampoco fueran, válgame la expresión, como un caballo, como un elefante de una cacharrería. Queríamos que fuera una cosa que realmente sirviera, porque todos venimos de la práctica y la verdad es que nos sentimos muy, cuando vemos aquí, además se los tengo aquí delante, a los protagonistas, nos sentimos muy cercanos. Hemos sacado las mejoras en función a, sobre todo, los agentes entrevistados, lo que ellos han ido contando. Después, la discusión con el marco teórico nos ha ido también dejando alguna pista que hemos redondeado en la discusión de por dónde podríamos mejorar. Y después, como nosotros venimos de la acción educativa, pues bueno, también nuestro propio criterio como equipo investigador, o porque el marco teórico, al ser una cuestión concreta, no lo trataba, o porque justamente no estaba visualizado por parte de los agentes y nos parecía pertinente realizarla. Y lo hemos hecho en clave de programas, porque venimos justamente de la acción para ponernos a hacer, no tanto en las propuestas teóricas, sino bajando y lanzando unos programas de aplicación. Muy bien. Los hemos visto muy bien las conclusiones. Vamos a ir, si acaso, a pequeños detalles, pero está tan explicado que tampoco creo que merece quitar tiempo a lo interesante que es que ellos nos cuenten y poderles preguntar e interrogar. Bueno, la voluntad de cambio es una de las primeras conclusiones que hemos llegado y que se compone a través de muchos elementos. Uno, el primero, la participación e implicación activa de los internos y de los profesionales en el propio proceso de cambio identitario a través de esas narrativas de cambio, básicamente carta de presentación, contrato terapéutico y grupo terapéutico, generar esa posibilidad de volver a relatar su vida de otra manera. Esos procesos, esas rupturas, eso que le hizo llegar a la prisión por relatarlo de otra manera. Siempre con la mirada de no anular la individualidad. No porque hagamos acción comunitaria estamos anulando al individuo, al revés, lo estamos potenciando. También reconociendo al interno como un sujeto de derechos y como agente activo y responsable del cambio. Esto se ha hablado mucho, no hace falta incidir más. Y también ver al interno como un participante activo en la gestión del programa. Esto lo hace muy bien la UTE. Ha creado unas estructuras de cogestión y de corresponsabilidad que empodera, que da confianza, que respeta, que trata a las personas como personas. Último elemento en voluntad de cambio es la importancia de utilización de técnicas que conduzcan a acciones de desistimiento. Esta palabreta que viene del inglés. Bueno, desistimiento básicamente quiere decir desistir de hacer alguna cosa, dejar de hacer alguna cosa. Entonces la UTE, uno de sus grandes objetivos, es conseguir que estas personas dejen de delinquir o lo hagan en menor frecuencia. Eso es un proceso de sentimiento, a través de narrativas de cambio, a través de otras técnicas que tengan que ver justamente con todo el trabajo en competencias. ¿Qué propuestas de mejoras hacemos aquí? Básicamente una formación a internos y profesionales en competencias de cogestión y corresponsabilidad, ya que tenemos dos protagonistas que están en el mismo lugar, en el mismo tiempo, generando un nuevo escenario, que es el escenario de la cogestión. Nuevo para la UTE, ¿no?, pero quizás nuevo en otros contextos. Por lo tanto, podemos seguir reforzando esos elementos clave que generan esa corresponsabilidad y esa cogestión, así como un desarrollo de programas de empoderamiento individual. Una de las grandes metas es empoderarles para que ellos sean los protagonistas de su propia vida. La segunda conclusión, tratamiento educativo, está hablado, requiere planificación y evaluación, como de hecho queda reflejado en el reglamento penitenciario. Por lo tanto, los programas son la base de la acción educativa. Nosotros hacemos a través de programas, actividades, nos sistematizan, nos clarifican, nos organizan las actividades. Por lo tanto, esas son la base de la acción, los programas. Y las acciones de sensibilización ciudadana que permitan al interno la interiorización y práctica de valores positivos. Ver a un interno hablando con los chavales del instituto sobre su propia vida, hablando de la droga. ¿Qué efecto doble hay terapéutico? Para quien lo lanza y para quien lo recibe. En esta conclusión marcamos tres propuestas de mejora. Una formación en metodologías socioterapéuticas y programas de salud. Seguir generando justamente un refuerzo a este modelo socioterapéutico y anclado en la salud. Ese espacio libre de drogas y de violencia que es la UTE. También un diseño técnico de los programas de tratamiento. Seguir generando un trabajo de profundización en ese sistema a través de diseño técnico. Y después un programa de sensibilización a la ciudadanía a través de diferentes técnicas. Tercera conclusión. Trabajo personalizado. Bueno, aquí nos encontramos con una gran diferencia de cómo lo hace la UTE y cómo lo hace el otro modelo de prisión. La UTE entiende su trabajo como un trabajo progresivo, como un proceso. Entonces se evade de estas fases que se llaman grados y que tienen que ver con una duración y con una actitud. La UTE entiende que lo que hay que hacer son trabajar en tres momentos. Un primer momento de acogida, un segundo momento de trabajo terapéutico y educativo donde intentamos recuperar. Y un segundo momento de proceso de salida donde intentamos incorporar. Entonces ya no es que tiene que estar tres meses, ni cinco meses, ni un año. Es lo que la persona demande, lo que su contexto así lo prefiera. Y así se vea también los profesionales. Entonces no nos vinculamos al tiempo ni al comportamiento, sino a los procesos y adaptamos ese trabajo a cada uno de los presos. Los agentes han visto en esto de trabajo personalizado muy importante trabajar las actividades educativas y el impulso de las tutorías y los permisos de salida. Las salidas terapéuticas que están habladas y las salidas de régimen que serían las salidas que tienen todo modelo de prisión. Dentro de este trabajo personalizado proponemos tres propuestas, valga redundancia, que es el desarrollo de programas de inserción laboral, educación, acceso a la vivienda y vida independiente. Eso que hace la Asociación de Familias y Amigos de la UTE, reforzarlo con recursos, con también reflexiones acerca de esto. Porque se ve muy claro, muy evidente, que necesitan una vivienda para reinsertarse. Vale, vamos a ver cómo podemos generar también una profundización y responder a esa necesidad. Sistemas de evaluación para los procesos de acompañamiento. Como somos muchos agentes los que estamos acompañando, profesionales de seguridad, profesional, tendremos que generar también un sistema de evaluación que estandarice la intervención y programas de acompañamiento y tutorías. La cuarta conclusión es la prevención y cambio educativo. Bueno, lo hemos visto y nada mejor que ver cómo los propios internos se confrontan. No lo hemos oído, una pena, pero se están confrontando. Has hecho esto, no tenías que hacer, ¿qué habíamos dicho? Esto entendemos que es un gran potencial. Entre iguales se trabaja mucho mejor este tipo de cosas. Sobre todo el trabajo de la gestión de los conflictos y los problemas. Vale, proponemos tres mejoras. Una, la aplicación del programa de gestión de conflictos y prevención de violencia. Seguir profundizando en el fondo, seguir profundizando en el sistema, dotando de recursos y dotando de espacios de reflexión. Que muchas veces los profesionales vamos muy a mata caballo y no los paramos a reflexionar. Pues igual, casi, es eso, espacio de reflexión. Formación en competencias psicosociales a profesionales internos y un programa de prevención en drogodependencias. Vale, llegamos al quinto. Profesional como facilitador de cambio. Otra gran, digamos, diferencia entre el modelo UT y el modelo de prisión convencional es como todos los agentes profesionales que trabajan en la UT desarrollan acciones educativas. Y como justamente ese cambio de rol que se habla en el vídeo del profesional de vigilancia acompañador a personas que genera acciones educativas. Qué importante. Y después la aplicación del liderazgo distributivo y desarrollo de sistemas de cogestión y corresponsabilidad ya está mencionado. En este sentido, tres propuestas. Una, mejorar la formación técnica especializada de los profesionales de vigilancia. Puesto que no se le atribuye esta función, habría que reforzar justamente esto. Seguir reforzando. Aquí en la UT eres algo más que un profesional de vigilancia. Seguir reforzando. Después la formación sobre dinamización de grupos. Ya que la dinamización de grupos no solo recae en el profesional, sino que recae en los internos, recae en todos los agentes. Seguir generando esta formación para ver cómo podemos dinamizar los grupos. Y diseño de protocolos y estándares de evaluación sobre dinamización grupal. Los estándares los veremos al final. Y en el fondo sigue siendo una forma de reforzar y de seguir profundizando en el sistema de la UT. Paso a mi compañera Eva, que acaba con las conclusiones. Pues siguiendo, como dice Héctor, con la presentación de las conclusiones. La conclusión sexta hace referencia al grupo a la participación y a la animación sociocultural. En este caso, el grupo se presenta como un espacio idóneo para el aprendizaje y el ejercicio de la participación por parte de los internos. Y para la construcción de un nuevo modelo de ciudadanía. Esto se trabaja a partir del compromiso del interno con el grupo y del respeto, del aprendizaje y del respeto a las normas sociales. Este aprendizaje, este ejercicio de la participación, se hace a través de las estructuras que la UT ofrece a los internos para la participación. Destacamos las asambleas y los grupos de representantes como espacios que permiten este aprendizaje. En relación a la animación sociocultural, la UT utiliza esta metodología y la utiliza básicamente a partir de dos tipos de prácticas. Por una parte, un método técnico que permite el diseño de programas y de dinámicas de grupo y de confrontación. Y la praxis social a partir del diálogo y el debate de los diferentes agentes que forman parte del modelo UT. Como propuestas de mejora, dos ideas. Establecer procesos y niveles de participación mediante estructuras y espacios. Continuar reforzando estos espacios y creando aquellos que en cada momento sean necesarios. Y la implementación de programas de participación y construcción de ciudadanía para ir reforzando estos elementos que ya se destacan y que se han recogido a lo largo de la investigación. La séptima de las conclusiones hace referencia a la planificación, la evaluación y el impacto. Toda práxis educativa requiere de una planificación evaluativa, la mejora de estas prácticas y en el caso de la UT orientada especialmente a la calidad de vida y el bienestar subjetivo de las personas que participan, de los internos que participan en la UT. Destacamos aquí tres propuestas de mejora. La primera hace referencia a los estándares de calidad para la evaluación del modelo de pedagogía social comunitaria aplicado al centro penitenciario. La segunda propuesta es el incremento de los recursos técnicos y humanos con los que cuenta la UT, el modelo UT, para llevar a cabo su tarea. Y la tercera de las propuestas hace referencia a la evaluación de impacto por parte del personal especializado. Es decir, la importancia de que los profesionales vayan evaluando todo aquello que llevan a cabo con esta idea de la mejora de la praxis. La octava conclusión hace referencia a la reinserción, la integralidad y la red social. Para la UT, la red social se muestra como una necesidad y requiere de esta participación de todos los agentes que hemos ido ya recogiendo en diferentes momentos, para poder llegar a aquel trabajo y conseguir los objetivos que se marca de cara a los internos. Y para ello se requiere fortalecer los mecanismos de participación que ya existen y que, como hemos ido viendo también en el vídeo, son la asamblea, los grupos de apoyo, los apoyos, los grupos de representantes. Son las estructuras de las que se ha dotado la UT para fomentar y posibilitar la participación de toda la red social. Y esta idea queda recogida también en el reglamento penitenciario en el artículo 11.3. En relación a las familias, las familias son un pilar imprescindible en el trabajo en red y, por ello, desde la UTS se destinan muchos recursos al apoyo, a la formación y a dotar a estas familias de las herramientas necesarias para que puedan acompañar a sus familiares, tanto en el proceso dentro de la unidad como a la salida, dentro del proceso de salida. En el gráfico que podéis ver en el Power, recogemos la opinión de los profesionales en torno a la importancia del trabajo en red, que, como podéis observar, es muy alto, es de un 72%. Las propuestas de mejora que proponemos en este apartado. En primer lugar, la definición de un programa de trabajo con las familias. La UT trabaja con las familias. Está haciendo un trabajo muy importante, sobre todo a través de la Asociación de Familiares y Amigos de la UT. Pero creemos que se pueden aportar mejoras para seguir trabajando y seguir aportando estas herramientas a los familiares. En segundo lugar, la implementación de un programa comunitario de trabajo con el voluntariado. El voluntariado también tiene un papel muy importante dentro de la UT. y, especialmente, en estos procesos de salida del interno, una vez más, tanto las salidas que hace cuando está dentro aún de la unidad, como en su proceso de salida definitivo, donde requiere de este apoyo del entorno y, a través del voluntariado, es una herramienta de valor. En la tercera de las propuestas, hace referencia al diseño de estándares de calidad para la evaluación del trabajo en red. La novena conclusión, ocio, cultura y comunidad. La UT también otorga a la comunidad esta responsabilidad última del proceso de reinserción. El modelo así lo requiere. Y una de las metodologías que utiliza es el desarrollo cultural, a través de los talleres de teatro, las jornadas socioculturales y otras herramientas que fortalecen la promoción sociocultural de los internos que participan en la UT. Un elemento también importante es la flexibilización y la accesibilidad de los recursos comunitarios de tipo sociocultural para los internos. Es decir, que las personas que salen de prisión puedan utilizar los recursos normalizados de la sociedad, de la comunidad, para sus prácticas de ocio. Y desde ahí también se remarca cómo la experiencia, el aprendizaje que pueden realizar los internos dentro de la UT en estas experiencias de ocio. Es decir, conocer y vivir nuevas experiencias diferentes a las que habían tenido antes de su ingreso en el centro penitenciario. Tres propuestas de mejora. La formación del trabajo terapéutico y educativo con los internos a partir de los lenguajes artísticos. Creemos que es una herramienta que ofrece muchos beneficios a las personas que están en procesos de reinserción. La segunda mejora hace referencia al incremento del voluntariado social para el proceso de salida. Ya hemos destacado la idea. Y, finalmente, el diseño de un programa de ocio y cultura que posibilite a los internos una vivencia de ocio positivo. La última de las conclusiones hace referencia a las políticas públicas y al compromiso de ciudadanía. Dos ideas clave. La primera es la necesidad de que la Administración se implique en este modelo de centro penitenciario. Y, por tanto, facilite los recursos necesarios para llevarla a cabo. Y, una vez más, remarcamos el papel de la familia, de la importancia de su apoyo y del compromiso con sus familiares. Y, desde ahí, la importancia de la escuela de familias dentro del modelo penitenciario UTE. Finalizamos con tres propuestas de mejora en este apartado. En primer lugar, las acciones de sensibilización en y para los medios de comunicación. Es decir, es necesario que los medios den una imagen positiva del trabajo que están llevando a cabo estas personas. Y, en este caso, el trabajo que lleva a cabo la unidad terapéutica. La necesidad de la apertura del centro penitenciario a propuestas de trabajo a la comunidad. Trabajo en la comunidad, tanto dentro del centro como fuera. Es decir, que la comunidad entre en el centro penitenciario y que el centro penitenciario pueda salir a la comunidad y hacer cosas conjuntas. De forma conjunta. Y, finalmente, el incremento de la formación a familiares para que puedan ejercer este apoyo social y este apoyo en los procesos de reinserción. Finalizamos esta parte de presentación con dos propuestas que queremos aportar desde el equipo, en este caso, a la UTE. En primer lugar, la elaboración de una guía teórico-metodológica para la aplicación del modelo de pedagogía social comunitaria. Una guía que se quiere elaborar a partir de los resultados obtenidos y que se organizará en diferentes programas que quedan aquí recogidos. Y el segundo de las aportaciones es el diseño de estos estándares de calidad de pedagogía social comunitaria, que tienen como objetivo que los profesionales puedan evaluar la implementación de este modelo para poder reforzar y para poder mejorar su práctica. Gracias. 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 Gracias.